Bueno, como sabéis, hoy os voy a hacer un vídeo diferente, no os voy a explicar nada nuevo, no sé por qué, porque llevo varios días un poco así chungo y bueno, hoy me apetece reírme un rato, ya que, como voy a comprobar, la quimio ya está haciendo efecto en mi cuerpo, ¿vale? Seguimos con la comida parental de esa casa pulverna, o sea, desde hace cuestión de una semana, ocho, nueve, nueve días o diez, llevo sin comer, sigo perdiendo peso, pero bueno, como sabéis, la quimio mata tanto las células buenas como las malas, eso hace que limpie las médulas, o quita el cáncer, o lo que tú quieras decir, pero también te quita las cosas buenas, en este caso, que os voy a decir, como se nos cae el pelo a la gente que sufrimos estos tratamientos, como os podéis observar, tengo un cuadro de bigotes, y se caen solos, o como podéis ver, mira, adiós, entonces, nada, hoy, quería enseñaros, como sin dolor, ni nada, ni nada, en un momento, pues, para no sufrir calvitia, pues, vamos a meternos un ticket de gato, resulta, esto normalmente, como podéis ver, mira, el pelo se queda desigual, no se queda, porque, no, no hay una opción, sinceramente, como podéis ver, todo el pelo que yo me estoy quitando, se quedan las calvas, entonces, no va a ser desigual, entonces, por mucho que yo ahora mismo, ya no tenga corto, esas calvas de ahí, van a seguir cayéndose, no, no llega en un momento, por así decirlo, exacto, a, a quitarse del todo, entonces, quería enseñar en un momentico, ya que me lo tendré que recortar, en condiciones, ya que me lo he enseñado, básicamente, ya lo terminaré yo, tranquilamente, Como podéis ver mira, todas estas caudas finalmente se terminarán cayendo Entonces esto es lo que hace la quimio La quimio hace que se te queque el pelo solo Que nada, que esto es para que os ríeseis Para que vieseis lo que hago a diario aquí Que me entretengo en quitarme los pelos Pero tanto estos como los del bigote como los de la barriga como todo Mejor que el láser Y nada, señores Seguidmos estando fuertes Nos vemos en el próximo vídeo Y nada, que esto ha sido solo para que os entretengáis un ratillo Nada, pues esto ha sido el final del vídeo Os dije, os contaría Y las locuras que me ha dado por vosotros Que por los seguidores y por todos los que me ven a diario Pero que nada, a ver lo que aguanta Ya que no me puedo tinta el pelo de verde Que es lo que me hubiese gustado Pues me he hecho estas locubillas ahí en la cabeza Y nada Que durante un tiempo lo intentaré llevar El día que no podamos me pasaré la cuchilla Y me quedaré calvo perdió Pero que os quiero que seguiré haciendo vídeos Y que nada, seguid mostrando fuertes Bueno, después de ver el resultado que ha tenido esto Vale Os digo que ya en el próximo vídeo voy a ir explicando Que durante estos días no he grabado nada Como he dicho en las otras dos partes No iba a hacer más que una Pero al final me liaron Me dejé la de la cabeza Y ahora pues la explicación total He tenido unos días bastante malos He tenido que estar con morfina Y he tenido que eso Entonces, porque resulta que tengo la espalda un poco chunga Y entonces me han tenido que estar metiendo En las paredes de las grabaciones Los efectos secundarios de la quimio Ya han empezado a dar sus frutos Entonces, he tenido que hacer un empequeño stand-by Que estoy bien, ¿sabes? Seguimos quitando los pelos Como veis Esto lo intentaré aguantar lo máximo posible Si no pasa, si aguanto Intentaré hacerme incluso una tortuga por este lado Pero no sé si llegaré Porque la doctora me ha dicho Que a partir de los 15 días ¿Qué es lo que llevamos hoy? ¿Hoy aquí estamos? ¿16? Sí Bueno, pues llevo 16 días Llevo desde el día 30 Desde el día 30 ingresado 17 días Que es normal que el pelo se vaya cayendo O sea que... Sí, como no la caca O sea que... Mira Y este hombre que viene por aquí Es Pepe Es mi enfermero O sea que... Está favor de los vídeos de YouTube O sea, es fan número uno también mío Y encima de todo No es murciano Es de Alhama O sea que... Lo he dicho, señores Ahora os dejo la foto del resultado final Espero que os guste Compartidlo Y... Lo he dicho Haceros donantes de médula Haceros... Haceros donantes de médula Que salva vidas Haceros donantes de sangre De cara en verano Más que nunca O hace falta Y... Los que no entendáis Y los que no sepáis Lo que no... O lo que... Mínimo que no podáis Y eso Preguntadme a través de redes sociales Facebook Juan Herbético Instagram Juan Punto Herbético O a través del canal de YouTube Que lo dejo siempre conectado Tardará a lo mejor un poco en contestaros Pero las dudas que tengáis Os prometo que las contesto ¿Vale? Y si no En vuestros centros de salud O... O el centro de homonaciones más cercano Que en Murcia Por suerte tenemos algunos Y que funciona O sea que... Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!